Entonces tenemos el ángulo que genera con el flujo, ¿bien? Y lo que vamos a ver acá es eso, que tanto la frecuencia que transmite, como la frecuencia que recibe, como el coseno del ángulo y la velocidad de la sangre, que va a ser el único valor que no vamos a tener porque es el que queremos averiguar, van a ir influyendo, ¿bien? Y esto también nos explica por qué nosotros siempre hablamos de que un ángulo debe ser entre, o sea, el ángulo de insonación debe ser entre 45 y 60, porque el coseno, tanto de 90 como de 1, nos van a modificar muchísimo la velocidad y van a ser velocidades inconstantes. Si el coseno de 90 es 0, la velocidad directamente va a ser 0 y no nos va a dar ninguna imagen. Por eso es que afecta tanto todas estas variables a la frecuencia final del doble. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Sí, sí. ¡Bárbaro! Bien. Ahora, ¿cómo representamos ese efecto Doppler o cómo lo representa el equipo? Vamos a tener distintas formas de que se representa. Una va a ser la audible, que ahora vamos a ver un poquito, pero en general no la utilizamos, solamente la utilizamos en combinación con el resto, nosotros cuando escuchamos el espectro, digamos. Y las tres que nosotros en general usamos van a ser el Doppler color, el power color o angiodoppler o power angio, es todo lo mismo, o el espectral. Bien, el Doppler color lo que va a hacer es hablar de ese flujo sanguíneo en una escala de colores que van del rojo al azul. Van a tener distintas tonalidades o distinto brillo y nos va a hablar tanto de la presencia de flujo como de la dirección. Y nos va a hablar de una escala de velocidad, pero que en realidad va a ser una escala estimada, digamos. No va a ser una escala o una velocidad objetivable, sino que nosotros vamos a ver en un rango más o menos de la velocidad que estamos viendo. Entonces, el Doppler color nos va a hablar del flujo que tenemos en una escala entre el rojo y el azul, con diferentes intensidades de acuerdo a la velocidad que presenta, y nos va a hablar de la dirección del flujo. Dijimos que si se acerca al transductor por convención va a ser de color rojo y si se aleja va a ser de color azul. Y el rojo siempre va a estar por arriba de la línea de base y el azul por debajo. Y ahí tenemos el ejemplo. En este caso tenemos el transductor acá arriba. Esto vendría a ser la porta que se está acercando al transductor y se pinta de color rojo. Lo otro que tenemos que recordar es que no importa, el equipo no va a identificar si es arteria o vena, sino que va a identificar en qué dirección va el flujo. Por ende, acá tenemos la vena porta, pero está pintada de rojo. Bien, entonces siempre tenemos que recordar eso, hacia dónde se dirige el flujo. Bien, entonces el Doppler Color va a ser un elemento o una herramienta cualitativa solamente. Lo mismo que el Power Color o Angio Doppler o Power Angio va a ser lo mismo. Esto lo que hace es representar al espectro Doppler en una escala como de naranjas de amarillo, incluso ni siquiera informarnos sobre la dirección. Lo que hace el Power Color es detectar todas las frecuencias, todas las amplitudes de frecuencias que tenemos desde la baja hasta la alta, desde el flujo más lento al flujo más rápido y representarlos en esta escala. Fíjense que no nos habla de dirección, no nos habla de velocidades, porque no sabemos si es flujo lento o flujo rápido, no nos habla de absolutamente nada. Solamente nos dice si tiene o no tiene flujo. ¿Cuál es la ventaja? Que va a detectar, como decía recién, es muy sensible para las bajas velocidades, por ende, cuando tengamos en algún momento, en el estudio que sea, y no detectemos flujo, con esta herramienta puede ser que lleguemos a detectar determinado flujo de muy baja velocidad, que con el resto de las herramientas no lo podemos llegar a detectar. Y esto también, entonces, es una herramienta cualitativa que no nos informa de medidas objetivables, de elementos objetivables. Y por último, tenemos la cuantitativa, que es la espectral, que lo que hace es representar la velocidad en el tiempo, en una escala o espectro, que es el que conocemos en donde se representan las cubas. En este caso, sí, nos va a hablar de la velocidad, de la morfología de onda y, en general, en cualquier tipo de estudio, nos va a hablar de lo que es la hemodinámica de ese vaso, de ese flujo, del miembro que estemos estudiando. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Perdón que pregunte, pero porque hasta yo a veces me enrosco con el tema. Sí, bien. Sí, perfecto. Bien. Ahora, volviendo al dibujito, decíamos hoy, entonces, que nosotros le emitimos ciertas frecuencias, que siempre es constante porque es la frecuencia del transductor, que como el elemento se está moviendo, hoy decíamos que para los tejidos como estanquitos, si bien devuelven por ahí menor cantidad de energía, la frecuencia de onda va a ser la misma. En este caso, como se está moviendo, es como si la impulsara más rápido si se acerca, entonces llega a una mayor cantidad de frecuencia. Decíamos que por convención o por error se pinta de rojo y por encima de la línea de base y el que se aleja, o sea, rebota una menor cantidad, emite una menor cantidad de frecuencia, entonces se pinta de azul y por debajo de la línea de base. Y este es el mismo ejemplo más o menos que el de hoy. Estamos mirando la carótida y la yugular, acá está la cabeza, acá están los pies, la carótida se está acercando a la cabeza, se pinta de rojo y por encima de la línea de base y la yugular de azul, porque se aleja y por debajo de la línea de base. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta, que esto por ahí es lo que nos empieza a complicar, es que esto, primero que lo podemos invertir, como lo invertí acá, y lo otro es que lo podemos angular de forma distinta. Entonces, siempre hay que tener en cuenta de pensar uno para dónde está yendo el vaso, o qué vaso estamos viendo para ver si se acercó o se aleja, y no quedarnos solamente con qué pinta de rojo o pinta de azul. Fíjense que acá invertí los colores, por tanto, la yugular está pintando de rojo, pero no deja de ser el color que se está alejando. ¿Por qué? Porque los invertí yo y el color rojo ahora queda por debajo de la línea de base. Entonces, se aleja y en el espectro también, o sea, el espectro de este vaso se hace por debajo de la línea. En cambio, la carótida, que es la que veíamos hoy, la tenemos en azul porque se está acercando. Fíjense que al invertirlo, el azul queda por arriba y el flujo venoso también por arriba de la línea de base. Bien, y ahora dos pavadas de los sistemas de Doppler. Hay distintos sistemas de Doppler. Tenemos el Doppler continuo y el Doppler pulsado. El Doppler continuo lo que hace es emitir continuamente una frecuencia única, mientras que el receptor detecta también continuamente. O sea, el mismo lugar que emite la frecuencia, lo recibe, rebota en lo que estemos viendo, digamos, y recibe, ¿bien? Emite continuamente y recibe continuamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que esas dos frecuencias se empiezan a mezclar. Y en general tenemos arterias y venas unas al lado de la otra. Por ende, se empiezan a mezclar los flujos. ¿Para qué sirve? En general son los que se utilizan para los monitoreos, monitoreo fetal, monitoreo cardíaco. La representación muchas veces es audible. Puede llegar a hacerse un espectro, pero es poco específico. ¿Y por qué se utiliza para estas cuestiones? Porque no tiene límite superior. Al emitir y recibir continuamente no tiene ningún tipo de límite. Entonces puede censar, digamos, altas velocidades. Por eso se utiliza para el cardio fetal y para el monitoreo. ¿Bien? Esos en general no los usamos. Los que usamos nosotros son los Doppler pulsado, que lo que hace el equipo es emitir un pulso de ultrasonido. Un pulso de ultrasonido, habíamos dicho que es un pulso de ondas, de ultrasonido, ¿bien? Espera, espera que reboten esos ecos contra todas las estructuras. Recibe los ecos de retorno, espera de nuevo y luego emite un nuevo pulso. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que hace el equipo para poder que nosotros lo veamos en tiempo real? Si fuera así, tardaría un montón. ¿Qué es lo que hace el equipo para que uno lo vea, lo pueda ver en tiempo real a medida que lo va haciendo? Emite miles de pulsos de esos, de esas ondas o bases de ultrasonido. Emite miles. La frecuencia a la que se emiten es el PRF, ¿bien? Espera, espera que retorne en todos los ecos hasta el último que emitió y hasta el último en llegar porque desde la profundidad, o sea, va a llegar, digamos, espera hasta el último que vuelva desde la profundidad más profunda, digamos, ¿entiende? Espera que llegue hasta el último, espera de nuevo, hace, o sea, lo transmite todo a la pantalla y vuelve a emitir un pulso de ultrasonidos. ¿Bien? De ondas de ultrasonidos. ¿Qué es lo que pasa con estos equipos? Lo que pasa con estos equipos es que al tener que esperar en esos tiempos que vuelvan todos los ecos, tienen límites superiores para la velocidad. El PRF está muy relacionado con la velocidad de los vasos, lo que nos habla es de una escala de velocidad y al tener que esperar que vuelvan todos, lo que tiene es un límite superior de velocidad. ¿Bien? Bien, entonces, el PRF, porque después lo vamos a seguir viendo, es la frecuencia a la cual se emiten todos esos pulsos de ultrasonido. Bueno, y un ejemplo de lo que son los continuos, del Doppler continuo, que muchas veces no lo vemos ni lo usamos nosotros, que se puede usar incluso para medir la presión en el tobillo, para el monitoreo fetal, el monitoreo cardíaco, etc. Bien, y el otro tema de la variedad de los sistemas es que muchas veces escuchamos si es duplex, no es duplex, etc. Bueno, aclarar solamente lo que es duplex y triplex no es más que la combinación entre las diferentes funciones que tiene el equipo, entre la escala de grises y el espectro, en este caso, o la escala de grises, el espectro y el Doppler color. Cuando son tres es triplex, cuando son dos es duplex. Lo que tiene esto es que no se frisa ninguna de las funciones, o sea, uno puede mover la escala de grises, el Doppler color y el espectro. ¿Bien? Uno lo puede mover, no se frisa ninguna de las herramientas, y lo que tiene esto a tener en cuenta es que tiene mucha pérdida de resolución temporal. Uno va a ver cuando va a un Doppler, por lo menos en el equipo de Doppler, se dice que los equipos más modernos esto lo han ido solucionando, pero en el equipo de Doppler, por lo menos, cuando uno pasa a hacer el espectro luego de ponerle, tener la escala de grises, poner el color, y después ponerle el espectro, cuando le pone el espectro, ve cómo se enlentece muchísimo la pantalla. Y una de las formas es frisando la escala de grises, o en nuestro caso lo que hacemos es ir al full y deja de tener ese enlentecimiento en la resolución temporal, en el tiempo, digamos. Bien, y ahora vamos a los parámetros que van a influir en el Doppler. Ya hemos ido viendo algunos, como el ángulo, pero ahora vamos a ir viendo uno a uno que estas son las cosas que uno podría ir modificando e ir arreglando para hacer un buen estudio. Lo primero a tener en cuenta es el transductor. Bien, esto si bien no lo vamos a poder modificar, vamos a usar el transductor que tengamos que usar, lo que se recomienda es que lo que vayamos a estudiar o a ver esté lo más próximo al transductor que se pueda. Bien, si nosotros pudiéramos hacer un Doppler con el lineal, por ejemplo, sería buenísimo. La mayoría de las veces no se puede, por eso se deja el cómvex para todo lo que es obstétrico, para todo lo que es renal, etcétera, todo lo que es abdomen, y el lineal para las extremidades, parotidio, etcétera. Si bien vamos a usar el transductor que tengamos que usar, se recomienda que lo que vayamos a ver esté lo más cercano al transductor posible. Bien, para que la profundidad no sea tan grande por todas las cosas que ya expliqué, digamos, porque tardan en volverlo seco. Bien, con respecto al abordaje y al ángulo, también lo mismo, al abordaje, también se recomienda que el paciente esté cómodo, que esté en una posición en la cual no se canse, quiera colaborar, tiene que ser un ambiente ameno, etcétera. Cosas que ya sabemos que la mayoría de las veces no se cumplen, pero lo otro que habla de abordaje, es que abordaje y ángulo, vamos a ver, es que nosotros con el transductor deberíamos ser capaces de formar un ángulo entre 45 y 60 grados con el vaso. Bien, entonces, entre el transductor y el ángulo, tratar de formar ese ángulo de 45 y 60. ¿Por qué? Porque lo que explicábamos hoy, de que el ángulo incide en la fórmula del efecto doble, entonces si lo tenemos a 90, el coseno de 90 nos da 0, por ende, fíjense cómo no tenemos traducción en el color con ese ángulo, en cambio si lo angulamos de cierta forma, que nos dé 45 y 60 grados, sí nos empieza a pintar el vaso. Bien. Bien. Lo mismo pasa con el espectral, recién lo veíamos con el color, que si a 90 no nos pinta, y entre 45 y 60 nos empieza a pintar, lo mismo pasa con el espectral. Bien. Si bien nosotros acá, por ejemplo, entre el haz de ultrasonido y el vaso, tenemos un ángulo de 45 y 60, por error también, digamos, los equipos, cuando uno le pone el espectral, fíjense que tiene un palito en el medio, eso va a ser el ángulo Doppler que le vamos a dar nosotros, que le vamos a informar nosotros, o sea, si es el ángulo que nosotros le vamos a decir a la cual está el vaso con respecto al transductor, ese palito, por convención, siempre está a cero, este es el haz de ultrasonido, y ese palito, fíjense que está bien paralelo, o sea, que está en cero grados. Eso es un ángulo que no corrige. Y si bien hay factores que no se van a alterar, lo que sí se va a alterar, en general, va a ser la velocidad que esté como resultado, y es algo que nosotros en general medimos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Esto era el ángulo de insonación que decíamos que tenía que tener el transductor con respecto al vaso, esto va a ser el ángulo Doppler que nosotros le vamos a decir, le vamos a avisar al transductor, digamos, que está en ángulo con el vaso, digamos. Le vamos a poner el palito en paralelo al vaso, avisándole que ese ángulo es el correcto, ¿bien? Y ahí nos va a modificar. Si se fijan acá arriba, en este da 26 la velocidad, y en este da 35. ¿Hasta ahí va? Muy bien. Sí. Bien, entonces, otro ejemplo, en donde tenemos angulado el vaso entre 45 y 60 con el transductor, y también le avisamos con el palito que tiene que estar paralelo al vaso, el ángulo Doppler, ¿bien? Esto sería lo correcto. ¿Qué es lo que pasa en este? Por ejemplo, primero que el vaso no está angulado, ¿bien? Y el palito está paralelo, y como el vaso no está angulado, nos da un ángulo mayor a 60, ¿bien? Cosa que es incorrecta. Fíjense cómo van variando las velocidades aparte, de uno a otro de los espectros. ¿Y qué es lo que pasa en este? Que pareciera que el ángulo está bien, que dice menos 60, si bien no está angulado el vaso, el palito como que intenta corregir ese ángulo que nosotros no estamos haciendo con el transductor, entonces también nos da mal la velocidad, digamos, tampoco es el ángulo correcto. Deberíamos angular tanto el vaso como el palito, ponerlo paralelo al vaso para que nos dé el mejor espectro posible. Bien, lo otro que íbamos a ver de los parámetros es la frecuencia de repetición de pulsos, PRF o escala. Esto dijimos hoy que era la cantidad de pulso de ultrasonido transmitidos por segundo, ¿bien? Y lo que hay que saber es que está en relación estrecha con la velocidad del flujo a estudiar, ¿bien? Por eso se le llama escala, porque en realidad, si bien uno habla siempre de PRF, que es la cantidad de pulsos, en realidad lo que nos representa es una escala de velocidades. Nos dice entre qué y qué velocidades nosotros vamos a ir a estudiar con ese PRF. ¿Bien? Para ver un ejemplo, fíjense cómo tenemos un Doppler color en donde tenemos un PRF bajo. Fíjense que los valores que vamos a ver son valores de los que en realidad nunca hablamos. Nosotros de lo que hablamos, la mayoría de las veces van a ser de las velocidades, de las escalas de velocidades que nos da como resultante ese PRF. Fíjense cómo tenemos un Doppler color con un PRF bajo, en donde evidentemente este vaso va más rápido de lo que ese PRF puede llegar a alcanzar a medir, ¿bien? Se habla de que tiene baja tasa de muestreo ese PRF. Entonces, no llega a emitir la cantidad de pulsos necesaria para la velocidad que tiene ese vaso. ¿Bien? Por eso empieza a generar este artefacto. Si nosotros le subimos ese PRF, fíjense que el artefacto se corrige. ¿Por qué? Porque se ve que la escala de velocidad para este PRF es acorde a la velocidad de este vaso. Y si nosotros nos pasamos de PRF, lo subimos demasiado, empieza a eliminar las velocidades más bajas o las que tienen menor frecuencia, ¿entiendes? Empieza a eliminar, fíjense, las de los costados. Recordemos que el flujo va un poco más rápido por el centro que por los laterales. Entonces se empieza a eliminar esas ondas de baja amplitud o esos lugares que tienen velocidad más baja. Bien, otro ejemplo en donde, fíjense que empezamos a dejar un poco de hablar de PRF, que si bien uno después entiende que es lo mismo, lo que nos vamos a empezar a fijar es en la escala de velocidad. Si uno tiene una escala de velocidad estrecha para un vaso que va muy rápido, digamos que tiene una alta velocidad, ¿qué es lo que pasa? Ese PRF o esa poca frecuencia de emisión de pulsos emite pocos pulsos para la velocidad que tiene ese vaso. Entonces ese vaso responde tanto y tan rápido que lo que empieza a generar es un artefacto en la imagen. Si a lo contrario uno le sube tanto la escala o el PRF que se va de mambo y está a una escala extremadamente alta, se le emite en tanta cantidad de pulsos que esto al ir más despacio para lo que está preparada esa escala deja de emitir, digamos, señal, por decirlo de alguna forma. Deja de emitir señal y por lo tanto deja de colorear. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Colocar el PRF acorde a la velocidad del vaso que está viendo. Cuando tenemos un vaso de alta velocidad o de alto flujo, aumentar ese PRF o colocar un PRF alto que nos dé como resultado una escala de velocidad amplia y cuando tenemos un vaso de bajo flujo, disminuir ese PRF para que nos dé como resultado una escala de velocidad un poco más estrecha. Bien, otro ejemplo de cómo tenemos un Doppler color colocado sobre una arteria y una vena y fíjense cómo tenemos un PRF de 3.000 que en la realidad es que son valores que uno los dice pero no los tiene mucho en cuenta a la hora de hacer el estudio. Sí vamos a tener en cuenta la resultante de la escala de velocidad que nos da ese PRF. nos habla de que estamos en un rango de 33 centímetros por segundo y fíjense cómo nos pinta la arteria pero qué es lo que pasa la vena que tiene bajo flujo nos deja de pintar porque la escala de velocidad es demasiado amplia y la vena al tener bajo flujo o baja velocidad no le llega a responder digamos con la frecuencia. En cambio el de al lado fíjense que le bajó le bajó el PRF ¿en dónde está? Ahí está en 875 de 3.875 lo bajó baja la escala de velocidad por ende empieza a pintar la vena porque tiene bajo flujo o baja velocidad pero qué pasa con la arteria al tener alto flujo es como que la rebota demasiado rápido y empieza a generar el artefacto que se denomina aliasmo. Y lo mismo pasa en el espectro en el espectro cuando nosotros medimos la velocidad de un vaso a un PRF que no es el adecuado para la velocidad del flujo de ese vaso fíjense que la onda se corta ahí en la parte superior y nos reingresa por la parte inferior del espectro esto también es aliasmo tanto esto en la escala de color como esto en el espectro se denominan aliasmo ¿cuándo es? cuando el PRF es bajo para la velocidad de ese vaso aumentando el PRF o la escala fíjense que acá estaban 60 y acá están 100 centímetros por segundo aumentando esa escala corregimos el aliasmo que nos daba bien y el último creo que es también un ejemplo de aliasmo como tenemos una velocidad de 10 o sea que es baja si esto es la carotia fíjense que tiene ahí el complejo mi-intimal si esto es la carotia tenemos una velocidad de 10 para un vaso que tiene aproximadamente 50 60 centímetros por segundo para arriba fíjense que es una velocidad muy baja o un PRF muy bajo para este vaso por eso nos da el artefacto nos da aliasmo y que cuando lo subimos a 38 aproximadamente o le subimos el PRF fíjense que pasó de 1.4 a 5.1 fíjense cómo se corrige el aliasmo y en el ejemplo en tiempo real a ver si puedo ahí está fíjense cómo vemos lo mismo de la primera imagen cómo nos da aliasing en determinado momento y en un momento va a empezar a aumentar el PRF que como resultante le va a aumentar la velocidad a la escala y nos va a corregir ese artefacto que nos daba hasta ahí estamos esto es un sueño buenísimo ¿te entiende? pregúnteme pero perfecto hasta ahora todo de 10 bien lo mismo decíamos hoy que pasaba con el espectro y ahora en combinación si bien el PRF es un parámetro que uno va a acomodar para cada uno o sea le vamos a poner el color vamos a acomodar el PRF y cuando le pongamos el espectro vamos a tener que volver a acomodarlo o sea el PRF es independiente de acuerdo a la representación Doppler que tengamos lo que vamos a hacer es corregirlo fíjense que acá correge todo junto como tenemos el aliasing porque tenemos una escala de baja velocidad o un bajo PRF que nos da como resultado que la onda se corte en el espectro y nos reintese por abajo todo esto tanto el color como el espectro se denominan aliasing y que subiendo el PRF en este caso después vamos a ver otras formas de corregir el aliasing subiendo el PRF por ende subiendo ampliando esa escala de velocidad se corrige el color y también se corrige el espectro bien ahora un poquito de lo que es la caja y el volumen de la muestra la caja es lo que nosotros nos referimos para el Doppler color es la caja que uno utiliza que es lo que pasa con el efecto Doppler o con los equipos Doppler a diferencia de lo que hoy veíamos con el continuo por ejemplo con la escala de grises es que nosotros elegimos el sector a estudiar en la escala de grises y en el continuo estudian todo lo que atraviesa en esos aces de ultrasonido de ida y de vuelta digamos todo lo de retorno va a ingresar el transductor y se va a representar en el equipo en la pantalla en cambio nosotros con el Doppler tanto con la caja de color como con el volumen de muestra del espectro vamos a elegir el lugar que vamos a estudiar con el Doppler no nos va a devolver los ecos del resto de la pantalla o de los tejidos digamos la caja es lo que vamos a usar para el color bien que es lo que se recomienda para la caja es que esté inclinada hacia el lado que va inclinado el vaso por ende que tanto el límite superior como el inferior queden paralelos a las paredes del vaso y que la caja sea lo más pequeña posible dentro de todo que entre el vaso a estudiar digamos que sea lo más pequeña posible para que entre el vaso pero que no reciba eso que es lo que hace es que evita esos ecos de retorno de afuera que no nos interesan digamos por eso es importante como focalizar el Doppler en el sitio que nosotros queremos ver bien entonces la colocación correcta es que quede inclinada hacia el lado que va el vaso hacia el lado que nosotros angulamos el vaso en realidad con la pared superior paralela y la pared inferior paralela a las paredes del vaso ¿por qué pongo esto? porque a veces uno por lo menos a mí me costaba entender al principio cómo era que cómo era que iba y esta sería la forma incorrecta digamos fíjense cómo si yo lo inclino el vaso está inclinado para el mismo lado y si yo lo inclino en la caja para el otro fíjense cómo queda cómo queda como perpendicular a la pared del vaso ¿qué es lo que nos da esto? un error en el ángulo que decíamos hoy si bien el ángulo en lo que más influye es en la velocidad resultante en el espectro también nos va a influir en la velocidad y en la escala que nosotros le vamos a poner de TRF al color entonces es importante angular la caja para el mismo lado y que no nos quede perpendicular ya que esto nos modifica el ángulo bien lo que es caja para el doppler color va a ser volumen de muestra para el espectro que es lo mismo es convendría ser nuestro sensor o nuestro nuestro indicador de cuál es el objeto que queremos estudiar el volumen de muestra no son más que estos dos palitos que nosotros agrandamos o disminuimos de acuerdo a las dimensiones del vaso bien estos dos ejemplos son después vamos a ver otros ejemplos pero estos dos ejemplos son digamos lo que no hay que hacer no hay ni que poner un volumen de muestra extremadamente chico que pase por el centro ya que dijimos hoy que lo que pasa por el centro tiene una velocidad mayor a lo que pasa por los costados no se ven los palitos igual en estas imágenes pero esta tenía los palitos sobre las paredes que tampoco está bien o sea que tampoco tiene que ser un volumen de muestra tan grande de tal forma que nos incluya la pared de los vasos que nos van a terminar interfiriendo y fíjense como un espectro queda muchísimo más sucio incluso con algunos piquitos para abajo y este un poco más limpio pero que nos está eliminando o ignorando las velocidades de baja el flujo de baja velocidad que en general tenemos un poco hacia los laterales o más en relación hacia las paredes entonces el volumen de muestra como tiene que ser tiene que ser de forma tal que abarque todo el vaso sin incluir las paredes del vaso y acorde a la dimensión de ese vaso que queremos estudiar si es un vaso finito pondremos el volumen de muestra bien angosto más juntito como lo vemos en este y si es un vaso más ancho como venimos viendo hasta ahora lo pondremos un poquito más amplio y siempre con el palito paralelo al vaso bien con respecto a la línea de base no hay mucho que decir la realidad es que o sea tenemos que saber que se puede mover esa línea de base que se puede subir o se puede bajar esto va a depender del vaso que estemos estudiando en este caso era una cerebral media por ende tiene todo flujo anterógrado todo flujo que se supone se acerca al transductor todo el flujo va a estar por arriba de la línea de base por ende nosotros deberíamos bajar la línea de base para que ese flujo nos quede todo por arriba bien pero en realidad nosotros la vamos a bajar o a disminuir de acuerdo al vaso que estemos estudiando si estuviéramos estudiando una extremidad inferior por ejemplo que tiene flujo retrógrado una arteria del miembro inferior que tiene flujo retrógrado en general la vamos a dejar en medio para poder ver tanto el flujo anterógrado como el flujo retrógrado sobre la línea de base pero eso lo vamos a ir viendo de acuerdo como esté el vaso ¿listo? ah ahí está bueno entonces viendo hasta ahora todos estos parámetros vamos a decir qué es lo que podemos hacer para corregir el aliasing cuando empezamos a hacer un estudio una de las formas y la primera a tener en cuenta va a ser corregir el PRF o la secuencia de repetición de pulso ¿por qué? porque en realidad vamos de esta forma a acomodar la escala de velocidades de acuerdo al vaso que estemos viendo si es un vaso de alta velocidad como es la carótica que dijimos hoy más o menos 60 vamos a aumentarle primero el PRF acorde a ese vaso si estamos viendo un vaso de baja velocidad vamos a bajarle el PRF eso va a ser lo primero fijarnos que el PRF esté acorde en realidad nos vamos a fijar que la escala de velocidad esté acorde a la velocidad que nosotros pensamos o que nosotros sabemos que debería tener ese vaso ¿bien? bien lo otro que podemos hacer en relación a esto es frizar el modo B o o la escala de grises digamos dejar de que sea un duplex o un triplex para que nos deje de de enlentecer el estudio bien y eso nos corregiría un poquito la alias en la realidad es que es algo que hacemos cuando le ponemos el full directamente para los que han hecho dobles en el equipo pero no es algo que hagamos conscientemente nosotros para corregir alias lo otro que podemos hacer es descender la línea de base como veíamos en el ejemplo de recién si bien lo podemos llamar que es alias nosotros le bajamos la línea de base y nos queda la onda perfectamente por arriba de la línea lo otro que podemos corregir también es el ángulo de insonación y corregir el ángulo Doppler con el palito para que con esto corregir la velocidad máxima del vaso que estamos viendo de esta forma si la velocidad real del vaso es un poco en realidad un poco mayor de la que nosotros creemos se corregiría el alias y lo último que tampoco lo hacemos es disminuir la frecuencia del transductor bien dos pavadas del filtro de pared el filtro de pared es algo que nunca le damos bola y ahora estudiando bastante todo esto como que uno empieza a entender un poco es algo que nunca le damos el filtro de pared lo que hace es suprimir suprimir las velo o sea las bajas velocidades que le pueden llegar a generar ruido al espectro bien elimina las frecuencias bajas todo aquello que queda demasiado bajo por debajo justamente de este filtro lo borra bien que es lo que pasa con estos filtros es que están puestos todo el tiempo o sea de nuevo por defecto uno empieza a hacer el estudio y está puesto el filtro de pared lo que hace es disminuir por ejemplo el ruido que nos puede llegar para generar el movimiento de la propia pared del vaso que no es digamos el flujo que vemos por dentro esa pared del vaso se mueve genera un ruido externo al flujo que nosotros queremos ver bueno el filtro de pared lo que hace es eliminar eso tanto la pared como otros ruidos externos que pueda haber baja frecuencia lo que decía recién es que está puesto siempre o sea nosotros empezamos a hacer el estudio y está puesto y en general están puestos o sea están puestos los altos filtros de pared bien hay bajos y altos y en este caso siempre tenemos puestos los altos ¿cuál es el tema? normalmente no nos influye demasiado nosotros hacemos el estudio sale perfecto no sale el Doppler a todos y se va el paciente ¿cuál es el problema? cuando no detectamos flujo o cuando ese filtro no se limita las bajas o velocidades bajas que nos pueden hacer sospechar una patología en este caso fíjense como el filtro de pared nos elimina la diástole directamente nosotros lo sacamos vemos que en realidad tiene diástole y hay casos en los cuales esto le va a modificar el pronóstico al paciente como puede ser una o sea una patología vascular de miembros periféricos en un diabético etcétera o en este caso era un Doppler fetal nos va a modificar el pronóstico del paciente entonces o sea lo que quiero decir es que lo tenemos que tener en cuenta cuando no observemos flujo en un vaso o cuando veamos determinada patología que nos puede hacer pensar que ese filtro nos está eliminando cierta parte del espectro y que no es real digamos lo que estamos viendo acordarse solamente que está y que por ahí podemos pasar para ver si realmente hay ausencia de flujo en este caso realmente hay ausencia de deástoles y que no en realidad es un efecto del filtro por defecto que tiene el equipo bien y otro ejemplo por ahí un poquito más sutil en donde fíjense que sin filtro tenemos esa suciedad por abajo que seguramente la de la pared del vaso o los flujos bien periféricos cercanos a la pared que nos da como toda esa suciedad que si le ponemos el filtro nos lo va a limpiar por eso de alguna forma para que quede un poco más prolijo pero que si le aumentamos muchísimo el filtro fíjense cómo se empieza a despegar de la línea de base nos empieza a aparecer una línea de base negra nos separa la línea de base del espectro y esto implica que nos está borrando las ondas de baja frecuencia o de baja velocidad digamos lo de más baja velocidad nos lo empieza a borrar y bien fíjense que en este espectro no va a tener mucha incidencia no nos va a modificar en nada recordemos que nos puede modificar cuando hay ausencia de flujo o cuando determinada patología con baja velocidad nos borre determinados sectores del espectro hay que pensar que puede ser por el filtro y que no sea real bien y el último el último parámetro para ver es la ganancia que al igual que en la escala de grises por ahí esto es lo que resulta más fácil de entender al igual que en la escala de grises cuando la ganancia aumentamos digamos el brillo acá lo que hacemos con la ganancia es aumentar la cantidad de puntitos que se van a pintar por decirlo fácil no esperen mucho tecnicismo de mí porque no me sale es aumentar la cantidad de puntitos que se van a pintar en el caso del doppler color si yo le aumento la ganancia es la cantidad de puntos en este caso que se van a pintar de rojo si bien al principio al recibir al recibir la información de la dirección del flujo y de la velocidad se va a rellenar el vaso de rojo si yo le sigo aumentando la ganancia va a empezar a pintar por afuera del vaso bien y en el espectro si bien al principio lo mismo recibe el espectro prolijo de lo que es el flujo o la velocidad del vaso si yo le empiezo a aumentar la ganancia me empieza a aparecer el ruido del forno lo que hace es amplificar la recepción de esos ecos bien y otro ejemplo en donde vemos lo mismo una ganancia alta nos empieza a pintar los puntos por afuera de los vasos o sea amplifica los ecos de retorno y una ganancia un poco más baja en prolija y pinta solamente lo real que se está moviendo y no el resto de las estructuras bien entonces eso lo puedo usar para también para corregir el alias es que en realidad el alias no forma parte de la ganancia o sea la ganancia no forma parte del alias porque el alias es el artefacto que te da por una alteración ya sea en el PRF o en la velocidad o en la línea de base esto en realidad no es alias esto es que te está pintando por afuera del vaso perfecto ¿se entiende? perfecto no pues muchas veces decimos viste no subir el color bajar el color cuando hablamos de ganancia hablamos de eso y en realidad no tenemos que tocar esto sino tocar el PRF claro en realidad el aliasing es lo que te da artefacto ya sea en el color el artefacto que veíamos hoy que es como ese flujo turbulento porque el vaso va más rápido que lo que recibe la cantidad de pulsos del PRF o sea la velocidad la escala de velocidad está más baja que la velocidad del vaso ese es uno de los aliasings y el otro es el de la línea de base que cuando la línea de base está muy alta reingresa la onda por abajo esto en realidad lo que habla es de la amplificación de la señal habla de la cantidad es lo que decía recién como para entenderlo fácil de la cantidad de puntos que te pintan de rojo en el caso del Doppler color o la cantidad de puntos del fondo que uno le va agregando brillo es el brillo digamos por eso de alguna forma brillo al fondo pero que en realidad fíjate que el espectro sigue normal y vos no podrías medir no te modifica el espectro en sí lo otro sí lo otro te modifica las velocidades y te modifica el color ¿se entiende? Sí, un lujo Excelente Incluso en el otro ahí ves que tenés mucho en la otra figura la siguiente En esta Claro, ahí ves que tenés los vasos bien pintaditos no te hace el multicolor del aliasing sin embargo tenés todos esos puntitos extra por la ganancia es que en realidad la ganancia no te va a modificar ningún parámetro no te va a modificar la velocidad no te va a modificar nada o sea ¿se entiende? Lo único que hace es emprolijar el vaso Es solo visual ¿Eh? Es solo visual digo Claro, es solo visual si vos le midieras en este caso la velocidad no debería modificarse porque la ganancia no incide en la ecuación doble digamos para decirlo de alguna forma para que se entienda es solamente cuánto se pinta en la escala color y cuánto aparece con el ruido de fondo en el espectro por eso fíjense que cuando hablábamos hoy de las formas de corregir en ningún momento mencionamos la ganancia la ganancia puede estar al mango vos verlo como el orto pero si le medís la velocidad la medís bien si es que está haciendo todo bien Bien este es el equipo de Doppler para los que no bueno ya todos lo usan nosotros antes en primero no lo usábamos mucho ahora ya lo usamos todos y los los botones o las perillitas que vamos a a utilizar lo primero obviamente que vamos a hacer es poner el color o el power o el espectral en general en Doppler no usamos mucho el power Doppler el que era el color naranja el amarillo no lo usamos demasiado en general nos manejamos con estos dos lo otro a conocer principalmente va a ser la escala fíjense como en los mismos equipos el nombre del botón es escala y no es PRF la mayoría dicen escala si bien muchos dicen PRF nos hablan de escala directamente porque en realidad nosotros lo que conocemos es la velocidad del vaso y es a eso a lo que tenemos que adecuar y cuando nosotros miramos la pantalla después miramos tanto la escala de velocidad en el en el cosito de colores del costado como la escala de velocidad en el espectro no miramos el valor del PRF si yo les digo 3000 de PRF nadie va a entender nada y no va a saber para qué vaso es sino en realidad lo que nosotros miramos es la resultante de velocidad que nos da ese PRF o el espectro de velocidad bien lo que vamos a usar es la escala lo otro que vamos a tener para modificar es el ángulo esto nos va a modificar la perillita el palito ese que decíamos del medio lo va a modificar acuérdense que esté paralelo al vaso siempre lo otro que vamos a modificar el volumen de la muestra que eran los dos palitos que iban juntos de acuerdo al diámetro del vaso lo vamos a aumentar o a disminuir para que quede dentro del vaso sin tocar las paredes pero que tampoco sea demasiado pequeño como para que nos vía solamente la velocidad central después tenemos las ganancias que la verdad que tendría que estar en el equipo no me acuerdo cuál es la espectral y cuál es la color pero es una y una y o la ganancia sí está bien o también la ganancia en escala de grises estaban en 3 o 2 y en el medio tenemos la línea de base también para movilizar para subir o para bajar de todas formas sepan para todos que hasta que no te sentás a hacer el dobbler y empezás a mover vos los parámetros es bastante difícil de acordarse y de entender bien y ahora vamos a ver un par de ejemplos la idea es que abran los micrófonos chachán chachán si dale abran los micrófonos el que se anime hay creo que son como 10 casos la idea es que vean la imagen y que de a uno traten de ir corrigiendo lo básico de acuerdo a la imagen no enroscarnos ni con los valores ni con las velocidades ni nada pero sí ir corrigiendo lo que les parezca de cada imagen para ver si se entendió aunque sea cómo corregir lo básico ¿alguna duda de todo hasta ahora? ¿quieren que esté que algo nuevo? no buenísimo para mí fuiste clarísima no saben el mambo que me hiciste haciendo esta clase yo empezaría la clase sola y no entendía nada bueno pero ahora está bien dígame la verdad no, no, no bueno ¿quién arranca? ¿Marce? bien bueno es ahí una carótida y este bueno está pintando como fuera del vaso bien tiene adentro como como no sé un flujo medio como un aliasing vendría a ser porque hay partes azules hay partes como que están midiendo los diferentes flujos pero de una manera así desordenada bien una velocidad muy baja para la velocidad que tiene la carótida habría que subir los PRS entonces lo primero que haríamos es aumentar el PRS fíjate que está en 23 la escala de velocidad ¿aprende? habría que aumentar un poquito el PRS para que la velocidad de la carótida normalmente dijimos de 60 para arriba aumentar un poco el PRS ¿y qué me dijiste lo otro? no eso que cabal está muy bajo y tenía mucha velocidad el vaso y por eso te daba ese efecto ¿y esto de acá afuera cómo lo corregís? y eso puede ser por la ganancia darle un poquito menos de ganancia bien bajando un poquito la ganancia fíjate que si bien dije no se enroje con los números la ganancia en 100 es altísima sepan eso con L yo antes me decían no pero la ganancia está en 90 y qué sé yo no sé yo me fijo el vaso y corrijo de acuerdo al vaso pero sepan que la ganancia en 100 es altísima por ejemplo bien entonces aumentar el PRF y bajar la ganancia en este caso bien dijimos que es la carotida ¿cómo sabés que es la carotida? si bien arriba están todos hechos en el mismo modo así que bien bueno porque lo decía arriba si acá está la cabeza acá están los pies claro va desde el corazón hacia hacia la cabeza o sea una dirección que se aproxima al transductor pero se aleja de la fuente que es el corazón bien o sea que se aproxima del transductor y de qué color va a terminar pintando si lo emparelejamos y rojo porque se acerca bien se acerca de rojo fíjense que está arriba rojo porque es sangre oxigenada no había entendido nada yo te hago una pregunta no sé si ya terminó el ejemplo sí decime la caja ahí estaría bien puesta ¿a qué te referís? o sea no es que tienen que ser los bordes las manos los bordes paralelos al vaso ahí no están cortando por ahí o sea lo está cortando pero fíjate que las paredes del vaso van para abajo y las paredes de la caja van para abajo también obviamente uno lo podría inclinar un poco más pero van en la misma como en la misma dirección ¿se entiende? está inclinado hacia la dirección del vaso ven claro la dirección del flujo en realidad para que vuelvo a la de hoy fíjate esta está inclinado para allá y la caja va inclinada para allá ¿se entiende? bien esta se inclina hacia abajo digamos hacia la izquierda y esto se inclina hacia abajo y a la derecha y si yo vuelvo al ejemplo no siempre va a quedar paralelo pero es la idea esto se inclina hacia abajo y a la derecha y la caja también para abajo y a la derecha ¿se entiende? perfecto bien bien a veces no te va a quedar paralelo perfecto también depende como lo hagas sepan que los ejemplos están hechos sobre mí misma con mi mano es que me costaba los iba haciendo como podía bien Lau dale bueno asumo que es carótida también acá tenés la cabeza acá tenés los pies se acerca o se aleja se acerca la cabeza bien la caja está bien colocada la 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 velocidad ¿cómo? sí la muestra está bien la muestra está bien el equipo no me dejaba o sea no me dejaba modificar mucho la muestra es como que hay equipos que te saltan ¿vieron como el sono? que te salta de velocidad baja alta o media que es como que no tenés un valor bueno este equipo la muestra es como que te salta de valores muy escalonados no se podía modificar bueno pero lo que está pasando ahí es que me está quedando el el doppler o sea el espectral por debajo de la línea de base entonces tendría que bajar la línea de base bien todo igual ese sería el alias sin espectral lo que me está haciendo ¿no? claro por modificar o sea por la línea de base solamente la velocidad estaría bastante bien así que no habría que modificarla si nosotros bajáramos solo la línea de base creeríamos que quedaría todo por arriba y quedaría bastante bien 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 hay una pregunta por ejemplo y no sé cómo no sé no me acuerdo por ahora el palito de la muestra no la caja el ángulo si no el palito tendría que ir así ¿cómo? así con la mano ¿cómo? paralelo al eje del vaso claro está ahí ¿no lo ves? no ah está bien no lo veía sí 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 o sea vos tenés el volumen de muestra y eso y lo vamos a tomar claro uno angula angula el vaso y le pone el palito paralelo hay muchos que van a escuchar que les dicen que el palito sirve para corregir si vos no podés angular ponerle en la pierna que hay lugares que es más difícil de angular que en el cuello te van a decir bueno pero corregirle el ángulo con el palito por más que no quede paralelo al vaso no es lo correcto si se los dicen que no es lo más correcto nosotros en realidad lo que hacemos con el palito es informarle el ángulo al transductor deberíamos angular nosotros con el transductor y con el palito colocarlo paralelo al vaso informándole cuál es el ángulo que tenemos de corrección pero si nosotros el palito muchos van a ver que les dicen no no importa pero hacerle el ángulo con el palito bueno no es lo correcto y les va a modificar el espectro si lo hacen bien ¿se acuerdan el valor del ángulo? entre 30 a 60 también está bien en general lo que se dice es que tiene que ser menor a 60 lo ideal 45 a 60 30 a 60 también está bien cuanto más bajo sea el ángulo mayor digamos velocidad o mayor retorno de la frecuencia vamos a obtener porque el coseno no importa el coseno de 90 es 0 pero el ángulo 0 es 1 entonces mayor efecto Doppler vamos a tener para que el espectro y la velocidad nos dé bien debería ser entre 45 y 60 por una cuestión de la ecuación no importa bien siempre hay que pasarse de 60 tengan en cuenta eso claro ¿Santi? bien exacteo el audio acá tenemos que bueno es una carotia también Juli sí la caja está bien el palito está bien está todo soñado lo que tenemos mal es esto y hay que aumentar el PRF al aumentar el PRF vamos a sacar el aliasing que tenemos ahí en el espectral y hacer que la puntita de abajo se vaya para arriba bien fijate que en este caso el color estaba bien que es lo que decíamos hoy uno pone el color corrige el PRF le pone el espectral y fíjense cómo nos da espectral bueno el color y el color está perfecto rellena el vaso la velocidad está perfecta lo que hay que corregir es la velocidad del espectral ahora esto está hecho a propósito igual obviamente cuando le puse el espectral lo bajé del todo nosotros cuando con esta velocidad de color uno le pone el espectral y más o menos el equipo calcula el espectro que nos va a dar la velocidad de espectro que nos va a dar lo hace más o menos automático estos son ejemplos forzados obviamente nunca les va a aparecer esto así o sí puede ser nunca con el que usamos a veces nos pasa sí sí por eso pero bien fijarse que acá en el color la velocidad está normal y fíjense que el PRF o la escala de velocidad del espectro está baja para una velocidad dijimos hoy de 60 habría que aumentarlo lo otro por ahí a tener en cuenta que muchas veces tampoco lo miramos es fíjense que dice C de color nos habla la frecuencia del transductor la ganancia esto es el wall filter o filtro de pared y el PRF ¿bien? y después nos habla del otro o sea que cada uno tiene su propio parámetro el espectro tiene la frecuencia del transductor el filtro de pared la ganancia ya el PRF y el ángulo ¿sí? ¿bien? ahí al costadito sí bien no sé quién sigue Amarito bueno ahí tenemos la caja está bien de nuevo la carótida caja está bien el ángulo Doppler está bien tendríamos que aumentar un poco la escala ¿cuál? y o sea el PRF podríamos aumentar un poco el PRF y disminuir la línea de base para corregir lo que es el aliasing ahí en el espectral bien ¿y qué más? y después lo que deberíamos hacer es la ganancia también disminuir la ganancia me está dando mucho mucho artefacto digamos muchos puntitos bien ojo que no es artefacto esto es ruido de fondo nada es una boludez pero para que se sepa la diferencia ahí no entiendo por qué por ejemplo no tengo todo pintado por fuera del vaso en la imagen si la ganancia la tengo alta porque es la ganancia espectral espectral tenemos para el doppler color para el doppler color tenemos una frecuencia de transductor una ganancia un filtro de pared y un PRF y para el espectral tenemos una frecuencia un filtro de pared una ganancia son totalmente independientes una herramienta de los otros por eso decíamos hoy que vos por ejemplo sin poner el color podrías poner el espectral y le vas a regular los parámetros igual o sea vos ponerte el color regulas los parámetros y después pones el espectral y vas a tener que regular todos los parámetros de nuevo ¿se entiende? la ganancia del color es independiente de la ganancia del espectro pero voy a preguntar una pavada vos la ganancia una vez que acomodaste el color en la imagen la ganancia todo bien no te pinta por fuera después pones el espectral y querés mejorar o modificar la ganancia del espectral usás el mismo botón que mejorando la ganancia creo que sí el botón es el mismo no, usás el usás el otro cuando mostraste los dos usás el espectral de la izquierda el otro ah, uno o otro entonces era uno la ganancia color y otro la ganancia espectral este poner es el color y este es la espectral yo no me acordaba porque no pude ir o sea no fui al hospital todavía y no me acordaba cuál era cuál sí, sí es que estás en el hospital y también me fijás porque empezás a modificar de la izquierda y es la derecha siempre pasa lo mismo claro uno te modifica el color y el otro es el espectral creo que el de la derecha es el color y el de la izquierda es el espectral yo sin el equipo es como que no me doy cuenta igual en otros equipos hay que buscar porque ahí ahí porque estamos muy acostumbrados en otros equipos la mayoría el mismo botón el viste que vos apretás color que dice color ese mismo botón lo girás y aumenta la ganancia lo bajás y baja la ganancia y lo mismo el power en el nuevo ponele ponés el color y ese mismo es una perilla que la girás y aumenta y baja la ganancia y el power o el espectro lo apretás y también lo mismo ese mismo es también perilla y modifica la ganancia bien ¿Pato? Sí, aquí estoy bueno lo que veo acá es que pareciera que tiene un ángulo de cero o sea que el palito está mal el ángulo de insonación creo que es el que está mal tendríamos que corregir eso el ángulo del vaso no sé si está tan bien angulado también bien y eso me va a dar mal las velocidades bien fíjense que nos está dando una velocidad por abajo de 40 y para una croquia si bien nunca hablamos de velocidades con velocidad es un poco bajo para lo normal que vemos todos los días exacto bien no sé si está el ver por ahí bueno Ani ¿te animás? a ver no sé quién está ah listo listo caos no me dicen a mí la energía bueno se ve la caráctida está bastante bien angulada el volumen de muestra también parece bien podría estar el ángulo Doppler digamos un poquito más paralelo a las paredes sí y después lo que veo es que está pintando muy poco bien podría bajar digamos el Doppler para que me empiece a pintar más lo que sería la escala de velocidad la escala de velocidad está en 26 hasta abajo yo lo subí yo lo subí también son dos ejemplos hechos a propósito para ir practicando pero así es como se ve si yo le subo mucho el filtro nos deja de pintar la carótida y fíjense cómo se ve el espectro se nos separa y nos deja claro nos deja de transmitir digamos lo que era de baja velocidad o de baja amplitud o de baja frecuencia o lo que quieras decir nos separa el espectro de la línea de base Juli entonces el filtro de pared también lo tenemos para el color digamos es para los dos sí para los dos viste que en general igual no lo tenemos o sea esto está puesto fíjate que le puse de un filtro que te da el equipo normal de 197 más o menos yo se lo puse en 2000 o sea claro esto lo toqué yo a propósito pero en general no pasa esto está bien pero podemos no, pero lo podríamos tener desconfigurado y que tiene el filtro de pared real que en el color no nos pique en general o sea por por defecto es alto el filtro de pared lo que borra cosas que van a ser importantes para vos en tu informe o en tu espectro ese es el tema siempre lo que o sea va a ignorar demasiado bajas o demasiado demasiada baja frecuencia como para que a vos te interese el tema es cuando esa baja frecuencia es todo el vaso por ejemplo en una vasculopatía o como veíamos hoy en un Doppler de una cerebral media que la diástole no la veas perfecto bárbaro Juli ahí habría que fijarse el filtro de pared y sacarlo o bajarlo lo máximo posible para ver si realmente es eso y no lo está filtrando el filtro digamos buenísimo y de dónde modificas el filtro Juli o sea en el aparato en el equipo lo hice yo hay un botón que dice filtro y vos lo subís o lo bajás tipo perilla así tipo la ganancia digamos sí es lo mismo en el de Doppler si te soy sin cena ni me acuerdo cuál es el botón porque no lo tocamos nunca pero si nos ha pasado de que venga no sé Cari ponele algún Doppler fetal y nos diga ojo que no sea el filtro y vos no estás viendo alguna alguna parte de la curva o algo por ese motivo es una pelicita como el carrer ¿está bien ahí? en este ejemplo ¿el qué? fluido ¿el qué? perdón la escala sí la escala fíjate que en color 26 está bien por ahí si le saco el filtro capaz que nos va a hacer un poquito de aliasis y fíjate que el espectro está en 100 o sea la escala de velocidad del espectro está en 100 que también está bien ¿sí? sí bien ¿ven? acá te voy a preguntar ¿para dónde va el vaso? es que está angulado distinto a los que estábamos viendo hoy sí entonces hoy iba como para arriba se acercaba el transductor por eso nos pintaba de rojo y ahora que está angulado al revés siendo la carótida por eso estaría de azul como que el flujo se alejaría en ese caso perfecto o sea se aleja claro bien y por más que esté pintado azul y se aleja del transductor como vos dijiste no tenemos por qué pensar que si o si es una vena seguimos sabiendo que es la carótida que se aleja del transductor y que en este caso es porque lo estamos angulando desde el otro lado bien acá están los pies y acá está la cabeza bien bien bueno no sé Lau vale no me acuerdo ni qué les hice a los espectros igual dale ahí le bajaría la línea de base le bajaría la ganancia en el espectral y veo que tiene en el Doppler color digamos no veo que esté pintando muy bien la caja está bien la muestra está bien sí ahí le podría bajar un poco la escala en el color sí le podés bajar la escala por ahí fijate que quedó el filtro de pared un poquitito alto pero ¿dónde está el filtro? ahí está el wall filter pero sí le podés o subir la ganancia o bajar la escala a probar cuál de los dos es la escala igual de velocidad no está mal y acá como dijiste bajar la línea aumentar el PRF ya que están 40 la velocidad así que aumentar un poco el PRF bien aún está no Ale no no listo Ale sí no 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 te preocupes bueno 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 se acerco se aleja el vaso en realidad se está acercando porque vos invertiste ahí el color o sea ahora lo azul está arriba digamos perfecto no sé si me explico sí 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 perfecto o sea lo que siempre vemos rojo ahora no lo vemos porque vos invertiste no me salen los nombres acá la la columna de al lado sí la escala así que así que se está acercando bien se está acercando sigue pintándose del color que queda arriba ¿entiendes? siempre el color que está arriba es porque se acerca porque uno siempre habla de rojo y no siempre está rojo arriba si bien por defecto siempre nos va a aparecer el rojo si alguien toca el botón de invertir arriba está azul y se va lo que se acerca se pinta de azul ¿bien? bien ¿y qué le modificarías? bueno acá sí me estaría haciendo como aliasing ¿o no? sí bien la ganancia tal vez o el PRF en realidad bien ¿qué haces con el PRF? ¿lo subís o lo bajás? nada lo bajo ¿por qué lo bajarías? te acordás que el PRF nos habla de una escala de velocidad si estamos en la seguimos en la carotida y tiene una velocidad de 40 bien fíjate que estos valores de acá nos habla de la velocidad de 8 centímetros sí sí me confundí con la ganancia me mezclé bien PRF lo subimos y por ahí sí bajamos un poquito la ganancia claro bien y fíjense ah ahí me quedó bueno no importa bueno y este más o menos lo mismo fíjense que la miramos de acá está invertido de nuevo pinta de azul porque es el que está arriba se acerca igual no deja de acercarse el vaso siempre va en la misma dirección y recordar que eso lo modificamos nosotros ¿sí? bien nada y lo último como resumen acordarse bueno el transductor va a ser el transductor que podamos usar pero siempre tratando de que lo que vamos a evaluar esté lo más cerca posible del transductor bien que el paciente esté cómodo que colabore no siempre pasa el abordaje lo mismo acuérdense que el abordaje vamos a tener dos ángulos el de insonación del vaso que va a ser el ángulo que le hacemos nosotros con la mano al transductor y el ángulo Doppler que va a ser el que nosotros le informamos con el palito que tiene ¿sí? que lo ponemos paralelo al vaso cualquiera de esos dos ángulos tiene que ser entre 45 y 60 menor a 60 es lo que se considera en forma general el PRF acuérdense que estaba en íntima relación con la velocidad del vaso si hablamos de vasos de alta velocidad le tenemos que poner más PRF o sea vasos de alta velocidad mayor PRF o le subimos el PRF y vasos de baja velocidad disminuimos el PRF o le ponemos menos PRF ¿bien? eso nos va a modificar las escalas de velocidad más PRF mayor escala de velocidad o sea más rango más amplia va a ser esa escala a menor PRF menor velocidad menor escala de velocidad con respecto a la caja y el volumen de la muestra la caja en el color lo más pequeña posible que abarque todo el vaso pero sin ser extremadamente grande y en el espectro el volumen de la muestra adecuada en relación al diámetro del vaso sin que incluya las paredes la línea de base dijimos que la modificábamos de acuerdo al vaso si tiene o no flujo retrógrado cuando es solo anterior grado van a ver que la van a poner bastante abajo cuando tiene anterior grado y retrógrado la van a poner en el medio el filtro de pared recuerden que torna o sea cobra importancia cuando hay ausencia de flujo o tenemos algún defecto en la onda que nos haga pensar una patología importante y que no sea el filtro y por último la ganancia en el color que rellene la luz del vaso sin pintar por afuera y en el espectro que baje el ruido de fondo ¿sí? bueno esos son los que usé este es el que está en Doppler es el de Lofi y la verdad que está muy bueno me puse a leer capítulo por capítulo y está o sea se entiende perfecto toda la parte de por lo menos de principios y este es una obstetrita que también está ocupada este es un tipo librito para para nenes de colegio que también es una de ser amplia muy buena buenísimo excelente ojalá ojalá la hayas grabado bueno no no